Como parte de nuestros aspectos diferenciadores, nos enorgullece hablarles sobre nuestro departamento de productos especializados, en donde nos dedicamos en proveer al mercado dominicano de dispositivos médicos de la más alta calidad, indispensables para diferentes especialidades médicas, tales como cardiología intervencionista, electrofisiología, neurointervencionismo y cirugía cardiovascular. Nuestra amplia gama de productos incluye dispositivos médicos clase 3, diseñados para proveer soporte vital y mantenimiento de vida a los pacientes, desde estén coronarios a marcapasos, coils para embolizaciones cerebrales, válvulas y oxigenadores para cirugía cardíaca, entre otros. En Seminza nos comprometemos a ofrecer los productos de la más alta calidad para garantizar la mejor atención a nuestros clientes. Como especialistas clínicas, estamos capacitadas por los fabricantes que representamos para brindar el mejor soporte, tanto a los pacientes como al personal de salud, para el buen manejo de estos productos. Estamos comprometidos con el cuidado de la salud de los pacientes y con el apoyo al personal médico en cada paso del camino.